Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio que Ete nos ha creado. Mi nombre es Romina Ramil, soy coach y hoy tenemos una charla entre colegas, amigos, para traeros la mejor información posible a todos aquellos que estáis en el ámbito del desarrollo personal y también en el emprendimiento. Como decía, soy Romina Ramil, soy coach, ayudo a emprendedores y ayudo a todas aquellas personas que quieren conectar su propósito de vida con su propósito profesional. Y la persona que está aquí conmigo, si bien me encanta presentar, no voy a dejar que se presente él porque sé que si no me voy a perder en adjetivos, cualidades, etc. Así que, bienvenido. ¿Qué tal Romina? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Chisco Serra, tengo en la actualidad 48 años y también pertenezco, bueno, podríamos decir que también soy coach en el amplio sentido de la palabra. Yo me dedico más al coaching dentro de la parte deportiva, pero al final la parte deportiva abarca también, como tú sabes, la parte emocional. Y formo parte también del equipo de Etenon Formación, en este caso. Y bueno, encantado de estar aquí contigo y charlar de temas que a los dos nos apasionan. Totalmente. A mí, si hay una cosa que me entretiene, me divierte y, como dices tú, me apasiona, es hablar de cosas que yo también he vivido, ¿no? Porque a veces hay gente que opina o da cátedras de cosas que en realidad nunca les ha pasado en la vida. Y creo que la experiencia es un grado, ¿no? Como dicen. Totalmente. Y desde ese lugar, uno puede comunicar muchísimo. Yo hablo mucho con emprendedores a los que acompañan y normalmente les digo, a mí me hubiera encantado que una persona que estuviera como a 10 años vista de mí me hubiera dicho, Romy, no va por ahí. O ten en cuenta lo siguiente, pese a que no me arrepiento del camino que han dado un poquito, ¿no? Si te parece, arrancamos directamente con lo que es el título, ¿no? De esta charla. Y cuando hablamos de emprender, que aparte ahora está de moda, ¿no? Porque en el último tiempo se puso muy de moda la gente que se independiza, la gente que deja de trabajar para otros y se convierte en su propio gente, ¿no? Que es el, qué mal me cabe mi gente. Ay, ¿quién es? Yo mismo. Entonces, ¿qué es emprender? Pero, ojo, no como en la terminología etimológica, sino que es para ti o cómo definirías el emprendedor. Pues, yo pienso que emprender, podemos decirlo que es invertir en una idea. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Primero, empiezas creyendo en esa idea. Evidentemente, una idea en la que no crees no tendría ningún sentido invertir ni un segundo de tu tiempo en ella. Podríamos hablar, por ejemplo, de sueños. Un sueño puede ser una idea, pero esa idea luego la tenemos que volverla más consistente. Es decir, volverla en un objetivo. Una vez tenemos el objetivo, esa idea ya deja de ser algo efímero, algo que no tiene por dónde cogerlo. Y ese objetivo ya podemos empezar a darle forma. ¿De qué manera le damos forma? Consiguiendo que, de alguna manera, crear un proyecto. Cuando ese objetivo lo hemos logrado, crear un proyecto, entonces ya podemos arrancarlo y empezar con ese camino. Y una vez que ese proyecto llega a su consecución, entonces podríamos decir que eso es el haber hecho esa idea y ese sueño de realidad. Y para mí, emprender es precisamente eso. Qué bonito, sí. Justamente estoy de acuerdo contigo en que todo nace desde un sueño, ¿no? Es decir, uno tiene un ideal en la vida y piensa, wow, me encantaría hacer esto. Y hay una cosa que nos pasa mucho, yo lo veo mucho en consulta a esto, y es que el ser humano piensa, tengo un sueño, tengo el derecho divino de cumplirlo. O sea, a mí hay una cosa que me gusta decir siempre, es un sueño con precaución. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien tener un sueño, pero está bien ser responsable de ese sueño. Y tal como tú dices, crear una pauta, una estrategia para hacerlo realidad. Profesionalizar el sueño, ¿no? Es decir, es como si te digan, mira, yo quiero ser, siempre digo lo mismo, quiero ser la mejor coach del mundo, ¿no? ¿Puedo sentirme como tal independientemente de que el mundo me conozca? Sí. Y la actitud paga mucho a la hora de afrontar, ¿no? Lo que es un proyecto personal. Pero es, vale, ¿y qué necesito? ¿Qué virtudes tiene que tener aquel emprendedor que estoy idealizando? Es decir, la mejor coach del mundo, el mejor coach del mundo tú o cualquier otra cosa. Es verdad que aquí nos encontramos en el entorno del fitness y vamos a hablar un poco más en referencia a eso porque tanto tú como yo es donde también tenemos la experiencia. Entonces, primer punto, un sueño sin pasión, yo creo que es muy difícil tirar adelante porque es el combustible que está por encima de cualquier otra posibilidad, ¿no? A partir de ahí, si te has convertido en plan, es decir, tengo un chico en sesiones que siempre me dice, vivo con el miedo a que a Romina me pregunte cuándo. Porque yo, vale, quiero emprender, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo? Porque si no, vamos como soltando la listita de interrogantes dependientes, pero nunca los hacemos carnes, nunca se vuelve tan exigible. ¿Cuál es tu historia como emprendedor? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Vale, voy a intentar hacer un resumen para que nuestros, ya sabes que soy de hablar mucho, pero voy a intentar resumirlo en pocos minutos. Yo estudié en la universidad, Romina, estudié ciencias de la educación, lo que es pedagogía. Cuando acabé de estudiar, empecé a trabajar en la universidad y logré mi plaza. Eso para un hijo, o sea, o mejor dicho, para unos padres es el sueño, ¿no? De tener un hijo colocado con su trabajo. Pero yo, la verdad, no era feliz. Y aquí entra un factor que tú has comentado y es el tema de la pasión. Mi trabajo no era mi pasión, porque realmente mi pasión en ese momento, y estamos hablando de hace más de 20 años atrás, mi pasión ya era el fitness. Entonces, ese sueño yo tenía que convertirlo en un objetivo. Hubo un momento en mi vida en que decidí abandonar la universidad. Ahí sí que tuve que arriesgar, y ese es el punto de inflexión que también me gustaría remarcar, a los nuevos emprendedores habrá un momento de vuestras vidas en que tengáis que arriesgar sí o sí. No estoy diciendo tirar la casa por la ventana, pero sí que hay un punto de riesgo que tenemos que atravesar. Entonces, yo lo que hice fue arriesgar y empezar desde cero, pero con, digamos, con mi pequeño proyecto. Aquí también, si me permites, hago hincapié que muchas veces, vamos a poner un ejemplo con nombres y apellidos que tú conoces muy bien. No hace falta tener un proyecto a lo Juanfaro Pro para emprender. A veces podemos tener, Romina, pequeños proyectos y mi pequeño primer proyecto era montar mi propia consulta. ¿Y cómo lo hice? Muy fácil. Monté mi propia consulta en mi casa. Habilité una habitación de manera que cuando venía un cliente, pues la cocina cerrada, intentaba tener la casa más o menos arreglada y ahí recibía a mis primeros clientes. Y todo eso fueron dando pasitos. Empiezas con una pequeña consulta. Luego, un día decides buscar un local que sea, que arriesgues un poco, pero que sea asequible a los gastos que te puedas permitir por la carga de trabajo que tienes. Y poco a poco fui construyendo. Esa pequeña consulta se convirtió en una tienda de nutrición. Esa tienda de nutrición se convirtió en un primer gimnasio. Ese primer gimnasio se convirtieron en cuatro gimnasios. Y poco a poco fui, de alguna manera, incrementando mi brandy, mi XS, que XS representa mi nombre, Chisco Serra. A veces me lo preguntan, digo, no, no, es muy fácil. No es una talla, ¿no? No es una talla, no es una talla, no es una talla. Entonces, pues fui dando esos pequeños pasitos. Arriesgaba, pero te voy a ser muy sincero, para la gente que nos escuche, no arriesgaba mucho. Siempre iba un poquito sobreseguro. Y si no tenía claro y no confiaba al 100% de que ese paso iba a funcionar, me quedaba y esperaba un poquito. También es cierto que durante ese proyecto, durante ese camino, di pasos en falso. También me equivoqué. También quise sacar mi propia línea de suplementación, que no tuvo el éxito que yo esperaba. Pero siempre vas, de alguna manera, creando pequeños y nuevos objetivos para ir creciendo. Y eso, haciendo un resumen, me lleva al día de hoy, que hoy me puedo considerar, o creo que se me puede llamar un emprendedor fitness, porque además vivo íntegramente de la industria del fitness a muchos niveles. A nivel de formación, como estamos haciendo tú y yo ahora, a nivel de gimnasio, a nivel de patrocinadores, etc. De divulgación también. Y de divulgación. Correcto, correcto. Al final te das cuenta que la industria del fitness, en este caso, que es la que estamos tratando, tiene muchísimos campos. Tú puedes explotar unos pocos o puedes intentar diversificar. Eso ya dependerá de cada persona. Yo no voy a decir si es mejor una cosa o la otra, porque a veces no sabes en lo que vas a ser bueno. O mejor dicho, no sabes en lo que vas a triunfar. Con lo cual, si en una pequeña idea no triunfas, no pasa nada. No hay por qué venirse abajo, porque esa idea la podemos dejar de lado e intentarlo por otro camino. Ese es un poquito el camino que he ido siguiendo. Y desde eso, pues estamos en el año 2022, pues llevo 22 años dedicándome a la industria del fitness de esta manera. Bueno, muy bien. ¿Tienes fecha de aniversario? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer día como emprendedor? ¿O solo recuerdas el año? Recuerdo el año, porque además estaba en la universidad y recuerdo momentos puntuales. Y mira, te voy a contar una anécdota de 30 segundos. Yo en aquel momento había empezado ya como entrenador personal y tenía muy poquitos clientes. Y tenía un señor que fue mi primer cliente en paz de estancia. Es un señor que ya falleció hace unos años. Y ese señor me cambió la vida, Romina. Me cambió la vida literalmente. Porque yo siempre le decía, le contaba mis planes. Él era un gran empresario, un empresario de éxito. Y muchas veces me tumbaba las ideas. Tuve la suerte de tener a alguien y yo le decía, mira, ¿y si monto un restaurante de comida fit? Y me miraba y me decía, Chisco, esto no es negocio. La gente quiere hamburguesas grasientas con patatas fritas. No montes, no inviertas dinero. Y yo cada semana iba teniendo, Romina, nuevas ideas. Y ese señor me decía, ¿vas bien o vas mal? Y me dio un consejo muy valioso. Y me dijo, literalmente, Chisco, el día que tus ingresos como entrenador personal, que los compaginaba con la universidad, igualen, es decir, igualen exactamente a tu sueldo que tienes en la universidad, que estamos hablando de que en aquel entonces era un sueldo de 1.500 euros, el de una persona normal, deja la universidad. Da los 15 días y vete. A mí la verdad que en ese momento me vino un poquito decir, lo que decimos, ¿no? Ese miedo del que hemos hablado muchas veces, que dices, ¿y qué voy a hacer si no va bien? Pero le hice caso. El día que yo equiparé lo que ganaba como entrenador personal a mi sueldo en la universidad, fui al director de mi departamento y le di los 15 días. Y ahí, no recuerdo el día exactamente, pero ese fue mi día de inflexión. ¿Por qué? Porque si yo no hacía ese cambio, no hacía caso a ese señor empresario, mi evolución no se podía dar porque simplemente no tenía tiempo físico y material para que mi cabeza estuviera metido en tantos jaleos como uno llega a estar. Ese fue el punto de inflexión clave en mi vida laboral. Qué bueno, mira, fíjate que es lo que comentabas, ¿no? Esto de que otra persona que ya anduvo un camino pueda darte un punto de vista y que sea constructivo, ¿no? Porque opiniones hay muchas. Mientras escuchabas, me vienen un montón de ideas a la cabeza. Y hay una cosa muy concreta que dijiste, eso de que diste pasos en falso, ¿no? Y a menudo se me encuentro, porque también la verdad que hemos evolucionado como sociedad a un perfil de vida rápido, fácil, la ley del menor esfuerzo, ¿no? Y encuentro mucha gente que al primero fallo decide abandonar, ¿no? Y siempre digo, ¿cuántas oportunidades le vas a dar a tu sueño? Entonces, no entendamos el paso en falso, como dices tú, como algo separado del proceso, o sea, el éxito, sino justamente como una forma de aprender y saber lo que no funciona para hacerlo de otra manera. Exacto, exacto, totalmente. Es una parte de ese aprendizaje, totalmente. Claro, pero que no quiere decir que por eso no funciona. Es más, en mi caso, yo tengo 38, y a los 30 años recién descubrí la verdad lo que quería ser y hacer en la vida. Ahora, emprendedora fui toda mi vida. Yo no sé si es mi cuestión argentina, que somos muy busca vidas, muy no sé qué, pero mi primer negocio lo tuve a los 17 años. Yo sabía que no quería trabajar para nadie. Desde más pequeñita, hacía artesanías, hacía manualidades y las vendía. Mi padre tenía un negocio y él lo vendía en su negocio. Y siempre tuve eso de tener mi propio dinero. Es más, hace poco hablando con mi mamá, le dije, ¿qué hacía de pequeñas o qué jugaba? Y ella me lo dijo, me acordaba que yo jugaba en que tenía una empresa. Jugaba en que jugara las muñecas. Y recuerdo que tenía un fichero, que antes teníamos fichero, no había ni ordenador ni nada. Y tenía mis clientes registrados y hacía negocios. Pero con esto, quiero decir una cosa que es súper importante. No es que emprendedor se nace, emprendedor también se hace. Porque hay gente que se ha descubierto emprendiendo porque, de hecho, como te pasa a ti, destinado a ser funcionario, porque es lo que hay que hacer. Es lo que queda bien, es lo que da tranquilidad, que no felicidad en la vida. O sea, que se equilibra. Y de repente te encuentras que te surge un sueño y ese sueño te llama al emprendimiento. Porque si es que la gente también entienda esto de, ay, no, pues yo no soy como tú, no tengo tu carácter, entonces no voy a emprender. Si tú quieres algo, tienes que ser consciente. Y haciendo un poco hincapié en esto de la ley del menor esfuerzo, de que hay que trabajar el proyecto, que hay que remar. Es más, que hay que formarse. Porque esta es otra cosa, sobre todo en el entorno del fitness, que yo me he encontrado mucho, ¿no? Hay gente que de repente dice, bueno, me hago el curso de monitor de sala y luego me cruzo de brazos a ver dónde vienen mis clientes, ¿no? Y pasan los años y, ojo, hay métodos que funcionan toda la vida. Pero hay gente que piensa que solo por formarse una vez, ya todo lo demás tiene que surgir un poquito por arte de magia. Entonces, unificando un poco todo lo que estoy diciendo es, por un lado, seamos conscientes de que los pasos en falco en realidad son ensayo-error para saber qué es lo que verdaderamente funciona. Vivimos en un mundo muy también del fitness, por suerte, en el último tiempo también sigue estando en auge, por lo que hay mucha oferta, mucha demanda, y cada uno no por esto tiene que amedrentarse, sino empoderarse, ¿no? Es decir, en un mundo en donde hay mucho de algo, solo hay un factor que me va a diferenciar de los demás y que es ser yo mismo, porque no hay otra Romy, no hay otro chico. Y a partir de ahí, ser conscientes de que el emprendimiento, evidentemente, requiere de mucha actitud, pero también de actitud. No solo de carlos, no me salió, bueno, no pasa nada y renuncio. Y por último, otra cosa que dijiste, que es el miedo, ¿no? La palabra ahí, para correrla con luces de neón. Y a mí una vez un terapeuta me dijo una cosa que me encantó, porque yo misma, ¿no? Incluso siendo coach y trabajando en desarrollo personal, no me gustaba la palabra miedo, me parecía un factor condicionante. Y él me dijo, el miedo es natural si procede, porque al final es algo inherente al ser humano. O sea, da igual si emprendo, si no emprendo pasa el tener miedo, el tema es en qué, ¿no? Exacto. Desde que emprendí eso, me ayudó muchísimo a usarlo como una herramienta a mi favor, no a huir de él, ¿no? Porque ¿qué tendemos a hacer cuando algo nos asusta? Que, uy, corro, me escapo. Y sin embargo, entender eso, que es algo inherente al ser humano, que puede aparecer, pero que nosotros somos, hasta el final tenemos la última palabra, a decidir si nos condiciona. Es más, dime tú, si con esto es alguien que tienes experiencia y con esta forma que has tenido de avanzar, a veces no te surge un poquito de miedo. Claro. O sea, es algo que, es más, bueno, bueno, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando y se lo estaba explicando a chicos con mis planes a nivel profesional y le decía, tengo cosita, ¿no? Tengo cosita, pero es como una cosquillita en la panza y a veces también hay que saberlo distinguir. Igual no es miedo, es ansiedad, pero ansiedad en la limba, ¿no? Esta de tengo ganas. Entonces, creo que es interesante normalizar el miedo para que eso no nos detenga. Porque exigen los naturales. El miedo que te estrenas no es un miedo natural, porque cuando emprendemos no estamos poniendo antes de nuestra vida como si nos asumamos a un barranco. Entonces, creo que eso todavía sería un factor súper importante. Conozco mucha gente que el miedo les ha frenado. Conozco muchas personas que han empezado como con mucho ímpetu y luego es subir y bajar, ¿no? Claro, claro. Tengo una pregunta, Romina, para ti. Has comentado que me ha parecido muy interesante que el emprendedor no solo nace, sino que se hace, ¿vale? En tu caso, has comentado que tu padre o tus padres ya habían sido emprendedores, tenían un negocio, ¿verdad? Sí. Vale. Por eso quería dejar este mensaje para las personas, porque quizás haya gente que diga, claro, es que Romina ya viene de una familia emprendedora. Vale, vale, vale. No tiene por qué ser condicionante. En mi caso, yo vengo de una familia de funcionarios. Ah, amigo, tenías que seguir la herencia, ¿no? Claro, mis dos hermanos son funcionarios. Quiero decir, es un poco el mensaje que quiero dejar para la gente que nos escuche, que no crea que su entorno debe condicionarle. Si ellos realmente sienten ese espíritu emprendedor, hay que avanzar, hay que superar esos miedos que son naturales, que hay que tenerlos y que son totalmente normales, porque no tiene por qué frenarnos un poquito en nuestros objetivos. Y me gusta ponerme a mí como pequeño ejemplo, porque me considero un pequeño emprendedor, de que de una familia de funcionarios ha salido un pequeño emprendedor que al fin y al cabo ha conseguido vivir de lo que le gusta. Esto es espectacular. Sobre todo, mira, si hay algo de lo que vengo, en mi caso también es de una familia trabajadora. Es decir, vengo de una familia humilde, una familia que más bien es un tránsito de recursos, medio, escasos, nunca me ha faltado nada, ¿no? Pero sí, la cultura del trabajo ha sido algo muy fuerte. Es más, yo diría que soy la oeste negra en el sentido de que yo quiero trabajar menos por más, no más por menos, ¿no? Pero bueno, también a nivel generacional las cosas son muy diferentes. Y es genial lo que decís, porque da mucho en la clave de una cosa. También es la verdad que ahora está de moda, ¿no? La motivación, el emprendimiento, y te dicen, no, no, mira a quién te rodea, porque si no favorecen tu objetivo, tal. No, o sea, tú te tienes que mirar a ti mismo. ¿Qué es verdad? Que si tu entorno favorece tu proyecto, ¿es mejor? Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿A quién me estás dando el pincel para que pinte tú bien? ¿Son los demás? La obra es tuya. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzarnos nosotros. Y es más, diría, no sé, ¿no? Pero si en el momento de hacer esto alguien te dijo, ¿pero cómo vas a dejar un trabajo fijo para meter típico, ¿no? Que luego tu propio ejemplo te explique por ti. Porque seguramente con el tiempo aquella gente que te ha dicho, estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo fijo? Ahora te respeta por todo lo que conseguiste, ¿no? Totalmente, totalmente. La historia nos demuestra que es así. Y después ser fiel a uno mismo. Mira, yo tuve todo tipo de trabajos. Trabajé mucho por mi cuenta. Trabajé por cuenta ajena. Ahora hago de todo, porque la verdad que hago de todo, pero todo en torno a lo mío. Y yo me reconocía en las cosas que hacía, ¿no? Y sabía que había trabajos que no me gustaban porque tenía que hacer lo que me mandaban. Pero ojo, también puede ser que haya gente que quiera vivir así. Y está bien, ¿no? Evidentemente acá estamos hablando de emprender y el emprendedor es alguien más individual, más independiente. Pero no hay que criticar al que quiera el trabajo fijo. O sea, si uno sabe lo que te hace feliz en la vida, es genial. A mí, como te decía antes, a los 30, que fue cuando la cabeza me petó, de verdad, habiendo estudiado en la universidad en Argentina, estudié publicidad y marketing, me ha gustado mucho la verdad. Habiendo hecho mil millones de cosas, pues también soy muy inquieta y tengo muchas cosas que me gustan. En ese momento, como ejemplo, yo tenía un negocio que no es de deber. Tenía una franquicia de cartuchos de tinta. O sea, para que te dé esto, porque el tema es que con la jeringa recargando cartuchos. Un negocio en el que invertí muchísimo dinero y no me fue bien. Y en el momento más crítico, en donde yo sabía que tenía que renunciar a eso y quedarme súper endeudada, fue, y el recuerdo, así como tú recuerdas tu momento de, de estar apoyada en el sofá y decir, pues yo sé lo que quiero ser y esto no es. Y no me estaba haciendo feliz. Y ahí fue cuando entendí que quería ser coach. ¿Por qué? Era algo a lo que me venía dedicando hace tiempo sin ser oficial. Es decir, siempre me gustó el desarrollo personal, escuchar a la gente, estudiaba, aprendía. En la uni, por ejemplo, mi asignatura favorita era psicología del consumidor, antropología. Es decir, siempre me encantó el estudio del ser humano y me encantó. Pero una cosa que me detenía, y en esto a ver qué piensas tú. Era la opinión de la gente, ¿no? Porque me decía, bueno, no hay que escucharla, pero inevitablemente convivimos. Una de las cosas que me frenaba era, claro, pero esto no es una carrera universitaria. Claro, pero me van a juzgar mal. Es más, en ese momento en el que yo tenía que pensar, uy, mejor me busco un trabajo pico para dejar esto y pagar mis deudas, yo iría al TikTok, ¿no? Y avisarme un poco a eso. Y recuerdo que en ese momento fue como si me hubiera atravesado más de luz y hubiera tenido esa conexión con la intuición de decir, voy por aquí y tuve que hacerlo contra todo por unos segundos. La verdad es que sí. Sí, sí. Hay algo muy curioso, por lo menos en España, desconozco en el resto de países de Latinoamérica. En Estados Unidos no es así, de hecho en Estados Unidos nos llevan ventaja, creo, en ese sentido, pero en España nos hemos educado, Romina, en la cultura del tener un trabajo seguro, del comprarnos una vivienda, que yo siempre recuerdo un anuncio de televisión que decía, la casa no es tuya, la casa es del banco, de la verdadera, porque creemos que por tener una hipoteca que vamos a pagar a 30 años, que algunos de nosotros no la vamos a pagar en toda la vida, la casa no es tuya, ¿no? Entonces, venimos de una cultura social donde hay que tener un trabajo fijo, tu propia casa y yo creo que esto está cambiando, por un lado, y nosotros tenemos la última palabra en cambiarlo y aquí es donde quiero llegar a un punto de inflexión que creo que todo buen emprendedor tiene que partir y es que si hay algo que no te gusta de tu vida, lo que sea, en este caso, tu trabajo, porque estamos hablando de emprender laboralmente, cámbialo, y yo siempre cuando doy una conferencia, doy una charla, siempre me gusta dar ese primer mensaje, si algo no te gusta, cámbialo, porque solo tú tienes la potestad de poder cambiarlo, no esperes que venga alguien a cambiar tu vida, no va a venir el gobierno a cambiarlo, no van a venir tus padres a cambiarla, y ese cambio va a ser el punto de inflexión de todo lo que después pueda venir, a partir de aquí, arriesgar, formarte, lo has comentado, importantísimo, creo que se está dejando muy de lado la formación, la formación continua, no basta, si quieres ser entrenador personal, que es algo que está muy en boga, hacer un curso y se acabó, hay que formarse, yo creo, recuerdo que cuando empecé como entrenador, cada fin de semana estaba viajando y haciendo cursos y gastándome mi dinero en formación, porque no la vi, soy de las Islas Baleares, tenía que viajar a Madrid, al Centro Ribuc, aquí, allá, pero todo eso me dio una formación y un bagaje que luego he podido explotar, toda esa inversión en formación, os puedo asegurar, te puedo asegurar Romina que la he recuperado con creces y creo que ahí también es un punto importantísimo a tener en cuenta. Hay algo que tú estás diciendo que es crucial, que es invertir y no gastar, la gente piensa mucho en dinero, a ver, evidentemente el dinero es un medio y es un factor, es como que yo te digo, mira, me quiero comprar un gimnasio de tres pisos pero tengo mil euros, evidentemente no voy a poder, pero invertir en formación de salud profesional, pero eso ¿cuándo me da dinero? Bueno, cuando lo madures, cuando lo conviertas en saber en sabiduría y a partir de ahí avances, entonces me parece súper importante entender eso que es inversión y después la conciencia, para mí el término de formación continua es fascinante y también me encanta formarme y chicos se ríen siempre de mí porque me compré un curso, me anoté un curso y me apunté a un seminario y aparte incluso hasta yo he visto seminarios de cosas que ya sé porque me gusta mucho respestar, me gusta compartir la energía de la gente que está en lo mismo que yo, no le tengo miedo a la competencia, que esa es otra cosa que a veces a la gente le genera una condición y en realidad la competencia es un factor favorable porque es lo que hace como decíamos antes que yo me diferencie, entonces creo que ese matiz es buenísimo y después otra cosa, hay mucha gente que se deja acondicionar con el dinero, no es, ay no me puedo formar porque no tengo dinero, evidentemente hay formaciones regladas que requieren de pagar pero el correo también hay muchísima información a la alcance de nosotros y formarnos no es una excusa si se trata de invertir o no, es decir, hay mucho por aprender, mucha gente de aprender su truco es interesante y es muy generoso que personas como tú que tienes un bagaje estés haciendo por ejemplo lo que haces formalmente mente que tienes el canal de YouTube en donde aparte tienes una constancia de hierro que eso es una cosa que admiro y respeto estas son las cosas que por ejemplo en mí pueden fallar como emprendedora y compartir el compartir desde el conocimiento técnico y desde el conocimiento experiencial no es como si tú hicieras un vídeo que no sé si lo tienes el jalón tras nuca es lesivo o no es lesivo todos podemos opinar pero tú puedes dar seguramente cátedra porque también lo has vivido o por ejemplo hoy por hoy que hay tantos métodos de entrenamiento diferentes y demás también decir bueno que funciona funciona la vieja escuela funciona esto funciona otro y tú lo puedes hablar porque has atravesado todo eso también entonces quiero decir alguien que quiere formarse aparte de hacer todos los cursos que quiere todas las formaciones también tiene el alcance de su mano gente como tú y muchos colegas tuyos que ayudan a que la gente entienda todo por supuesto mira déjame poner un ejemplo que tú has abierto que me parece súper interesante y estoy seguro que va a gustar a las personas que imagínate que tu sueño tu objetivo es montar tu propio gimnasio que es algo que mucha gente desearía ¿no? ¿vale? uno tiene que tener los pies en el suelo y no querer montar su primer gimnasio de tres pisos y gastarse un millón de euros o más vamos a ir a algo un poquito más modesto una pequeña sala si te gusta el crossfit bueno da igual las actividades lo que decíamos Romina de la formación dentro de la partida presupuestaria yo metería una partida de formación porque quizás teniendo la formación adecuada antes de invertir un euro en ladrillo al final acabe ahorrándome muchos miles de euros por no equivocarme si tú te has formado en lo que tienes que hacer y sobre todo en lo que no tienes que hacer en lo que no debes hacer porque te vas a equivocar yo por ejemplo que he montado cuatro gimnasios me he equivocado en el primero y en el segundo en el tercero he cometido menos errores y en el cuarto pues vamos mejorando vamos mejorando ojalá yo hubiese tenido una formación en primer día y en lugar de montar un primer gimnasio a ciegas que yo no tenía ni formación fiscal no sabía ni temas de impuestos te haces autónomo y no tienes ni idea de nada y cuando te viene el primer trimestre te pones las manos en la cabeza si yo hubiese formado a nivel fiscal a nivel a muchísimos niveles al final eso no hubiera sido un gasto Romina hubiese sido una inversión que hubiese recuperado mucho antes y aquí quiero animar y por eso insisto mucho y no me extiendo más en el tema de la formación que al final te hace ahorrar dinero si es de lo que estamos hablando también y tienes toda la razón antes yo pensaba esto también a mí me pasó con este negocio esta franquicia que decía que yo antes decía esta franquicia me costó lo que un piso y no tengo un piso porque yo también vengo de la cultura latina es ten un techo y yo digo si no tienes para tomar pero tienes un techo y uno se va vas ahí con el caballito del techo es así y en la experiencia que tuve con esta franquicia aprendí muchísimo sobre cuestiones fiscales yo tampoco tenía ni idea entonces era autónoma y me pasaba lo mismo claro yo era muy de tengo dinero pago tengo dinero y no es tengo dinero pago hay que hacer previsiones hay que saber gastos de IVA luego ser consciente de los gastos iniciales o a un montón de cosas entonces estoy súper de acuerdo y a pesar de que después todo esto se delega porque tú tienes un gestor que es el que te maneja las finanzas tienes no sé incluso desde el personal de limpieza hasta lo que pero tú tienes que saber de todo porque es tu negocio es tu negocio entonces hay que estar indicado porque también cuando haces el pico sobre todo es interesante que la gente sepa que tú estás ahí que cuentas contigo que no existen solamente rango porque si no lo que es una sinergia la armonía que representa una marca que al principio estábamos hablando de eso conectar mi propósito que es esa buena marca se ve muy 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 diferente de la realidad si de fachada uno ofrece algo muy bonito pero luego detrás no existe no es coherente o no es consecuente es así déjame contar no quiero hacer publicidad y así no diré el nombre una de mis pequeñas empresas es una empresa que nos dedicamos a mentorizar esa sería la palabra mentorizar a nuevos emprendedores que quieren por ejemplo montar su propio negocio su propio centro de entrenamiento te puedes creer Romina y esto es cierto te doy mi palabra que en el 80% de los casos acaban por no montar el negocio y te diré por qué porque nosotros les ponemos los números muy claros les enseñamos todos los pros y los contras porque muchas veces queremos emprender como un pollo sin cabeza como se suele decir y corremos y tener a veces en este caso invertir una pequeña parte de dinero en esa formación para tener los números claros y saber realmente qué te supondrá desde el minuto uno montar todo ese negocio mantenerlo y cuántos socios vas a necesitar para pagar los gastos todo eso al final te da una serie de números sobre el papel que son muy aproximados y en el 80% de los casos la persona que había tenido ese sueño se da cuenta sobre el papel de que no es viable en ese momento de su vida entonces al final también te puedes ahorrar el meterte lo que decíamos antes el meterte un porrazo porque no siempre hay que emprender sí o sí o quizás no siempre la idea que tú tienes en la cabeza es una idea viable en ese momento de tu vida y quizás tengas que dedicar a otros pequeños proyectos que pueden ser análogos pero que quizás tengan puedan tener muchísimo más éxito y yo por eso insisto mucho en este tema también totalmente qué bueno que tengas una empresa de esto creo que es súper importante lo que decíamos podernos asesorar con personas que también tienen experiencia a mí uno de los fallos que tuve en algunos emprendimientos fue precisamente eso no ser consciente de lo más importante que eran las finanzas los gastos fijos porque uno solo ve como voy a cumplir mi sueño y me voy a llenar de dinero ojalá y seguramente a mucha gente le pasa pero casi nunca es así todos tenemos un comienzo entonces un poco para que la gente tenga una cierta idea estaría bueno que sepan cuál es el camino de un emprendedor para mí evidentemente el punto cero es tener un sueño así como decía hay joder tener ese sueño tener eso que nos motive lo primero lo primero para empezar ahora el segundo paso podría decir que es informarse y entender que informarnos no le quita mérito no le quita fantasía porque es como que no si le sacamos brilla y brilla ya no me gusta no no es madurar el sueño informarnos y formarnos eso es algo súper importante ¿qué paso añadirías? sueño información formación vale a partir de aquí Emilio Duró no sé si lo conoces Emilio Duró es vale quizás haya gente que no lo conozca dice algo muy curioso vale que estaremos de acuerdo o no Emilio dice de respeto al emprendimiento que muchas veces no hay por qué innovar sino que Emilio dice que si si tú por ejemplo quieres montar por ejemplo tu línea de ropa fitness vale que es algo que también está que yo lo tengo en la cabeza hecho números y no me salen lo que decíamos no me salen los números entonces ¿por qué innovar si puedes copiar? entonces Emilio Duró dice copia fíjate en quién lo hace bien qué pasos ha dado cómo lo ha logrado qué es lo que está haciendo y de alguna manera cópialo evidentemente ese copiar y pegar no es literal luego tienes que adaptarlo a tu realidad entonces quizás sea no digo no digo que siempre se tenga que dar ese paso pero no todos estamos preparados para innovar ni para reinventar la rueda porque la rueda ya está inventada muchísimas veces lo que podemos hacernos es fijarnos en quién lo hace bien ¿quieres ser un coach online dentro del mundo del fitness? fíjate quiénes son los mejores coach online quiénes son los referentes y qué es lo que hacen cómo trabajan las redes sociales yo creo que eso formaría parte también de esa formación personal que de alguna manera nos puede ayudar a seguir avanzando en el camino de ese sueño y de ese proyecto sí totalmente aparte que esto que has dicho de las redes sociales es un puntazo porque es verdad que en este último tiempo es una ventana al mundo la pandemia nos ha medio obligado a familiarizarnos con lo virtual y desde mi caso que yo trabajo desde casa desde antes que se pusiera de moda y la gente me veía como rara ahora me ven como una más es esencial familiarizarnos yo por ejemplo soy generación Facebook y no me pidas más tenía el fotoload en años A y tuve que hacer mi amiga del Instagram porque en mi caso también he trabajado con influencias del sector del film y actualmente también lo hago y es verdad que en todo esto hay que informarse y es esencial lo que acabas de decir porque al final no se trata de si se copia o no se copia que es verdad que esto la gente puede pensarlo como algo malo y yo lo entiendo perfectamente se trata de inspirarnos en un modelo de éxito exacto exacto eso sería la forma de decirlo más correctamente que no parezca que estoy copiando pero sí inspirarnos en esa idea correcto si mira y mencionando así a coach reconocido Raimond Samso que es un coach de aquí de Cataluña en mi caso es usted en Barcelona en el código del dinero que es un libro que bueno esto me la va para otra charla porque es la relación que tenemos mentalmente con el dinero haremos más haremos más parte dos y él habla de esto y dice en una era él es el que menciona vivimos de una era en donde estaba la revolución industrial si no habéis visto la peli de Chaplin la recomiendo porque es justamente antigua pero actual es atemporal en donde la máquina reemplaza al hombre luego evolucionamos a la era de la información que se ve más necesitarles o sea tenemos sobreinformación infoxicación de hecho y en esta era en la que estamos entrando que es la era bueno él le llama como la era de la iluminación es verdad que así suena un poco hierbas pero es real entonces es el que dice cuando todo está inventado lo mejor que tú puedes hacer es ser tú mismo y es real es decir tanto tú como yo hoy podríamos decir ok vamos a tener un emprendimiento de firmes como asesorías online asesorías presenciales vamos a hacer planes de alimentación y entreno para seis semanas o para cuatro o no sé qué bien a simple vista es lo mismo pero qué es lo que va a ser lo diferente y yo soy Romy vos sos chico y vamos a hacer con nuestra experiencia de vida nuestra esencia porque también hay cosas de la esencia imprimirlo en aquellos que a simple vista pueden ser igual por eso también que la gente no tenga miedo en que si tiene un sueño que ya hay mucha gente cumpliéndolo le quite la vacancia cumplir el suyo exacto 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 muy bien muy bien eso sí que es importante entonces un poquitito para cerrar y haciendo hincapié en lo que es la motivación que es un tema solo pero otro otra charla al final no hemos hablado casi de motivo hemos hecho como un preámbulo hasta llegar casi casi que habría que hacer otra charla otra sola de motivación mira podríamos ver cuál es el récord Guinness de videollamada y seguro que tú y yo lo batimos totalmente totalmente entonces cómo encontrar esa motivación para el emprender vale acá hay un tema que es importante y es que la gente cree que tiene que estar motivada para comenzar a hacer cosas entonces ¿qué pasa? aparece la famosa procrastinación vamos a llamarla postergación que es más curioso y lo que eso siempre le digo a la gente es al revés tenés que hacer para estar motivado no esperar a estar motivado para hacer seguramente incluso tú por ejemplo no todos los días bueno seguro que sí pero quieres en algún momento tuya no te levantarás con las mismas ganas de subirte la bici y hacer el cargo por supuesto exacto has dado una clave no tenemos por qué estar motivados siempre para hacer algo no nos obliguemos a estar motivados para actuar actuemos y la motivación podrá ser una consecuencia de esa actuación y un matiz súper importante es que aprendamos a conocer la motivación que no siempre aparte de que hay que estar motivado entendamos qué nos motiva de verdad a mí me gusta decir motivación y digo pon tu motivo en acción ¿no? muy bien así a modo rapidito lo explico la motivación tiene dos parámetros está la intrínseca y la extrínseca entonces ¿qué significa? por ejemplo quiero montarme una escena de coche eso sería la extrínseca que es la tangible como podría ser decir chico vengo a tu consulta y quiero bajar 10 kilos eso es tangible es real no tiene mucha más vuelta ahora ¿cuál es la intrínseca? porque la primera sería el por qué la segunda es el para qué ¿para qué quiero eso? pues si fueran los 10 kilos podría ser para sentirme mejor conmigo misma para sentirme confiada y eso es lo que me va a recordar el por qué empecé cuando no tenga ganas de seguir entonces en el emprendimiento es lo mismo más allá de que uno quiera emprender porque esto me gusta porque esto le da sentido a mi vida porque quiero ganar dinero haciendo lo que me gusta encima ¿y cómo te vas a sentir? me voy a sentir empoderado me voy a sentir motivado me voy a sentir grande voy a creer en mí ok ese es el motivo que uno tiene que coger para que cuando esa motivación no aparezca uno sea el que la la impulsa y ojo no es necesario estar todo el tiempo motivado sin embargo sí estar en acción totalmente has dicho algo Romina que que quiero quiero matizar o sea quiero volver a repetir y es lo de la motivación intrínseca muchas veces pensamos que para estar motivados tenemos que ponernos un vídeo de youtube sobre motivación eso es una motivación extrínseca que nos puede durar puntual o sea es la motivación para decir vale estoy motivado hoy voy a ir al gimnasio y me voy a comer los hierros pero eso no sirve para todos los días Romina la motivación tenemos que hallarla dentro de nosotros mismos has dicho una palabra clave para mí y es ¿para qué? ¿para qué lo hago? porque si no no vamos a durar y yo creo que muchas veces las personas fracasan esa sería la palabra aunque sea una palabra fea pero es una palabra real fracasan en sus sueños fracasan en la consecución de sus objetivos porque realmente dejan de luchar ¿y por qué dejas de luchar? porque esperas estar motivado cada día y la vida nos da muchos reveses la vida nos hace encontrar baches constantes que tienes que superar y tenemos altibajos emocionalmente somos humanos y los seres humanos al contrario de algunos animales los seres humanos tenemos momentos álgidos y momentos bajos esos momentos bajos son los que tenemos que superar para poder continuar en ese proyecto y no podemos esperar siempre estar al 100% porque nadie ni siquiera nuestro mayor referente el mejor influencer que podamos conocer de las redes sociales nadie está siempre motivado ni en todo su esplendor es exacto mira te voy a decir una cosa que te va a gustar estaba esperando que la digas tú y vos también cuando te lo digas la motivación sería como la chistita que enciende la mecha pero en lo que es la vela que es la disciplina y al final de eso se trata es decir ¿qué pasa cuando no aparece la motivación? siempre entra la disciplina entonces bueno desde mi matiz de coach personal también que lo soy a lo que apelo siempre es que la gente se conozca a sí misma para que cuando nos pasen estas cosas de la vida y sus matices los inconvenientes las adversidades seamos conscientes de quiénes somos y qué herramientas tenemos frente a esto y no nos encontremos conociéndonos in situ frente al atropello de cualquier eventualidad ¿no? yo me antes especializaba más en autoestima de hecho tengo un libro que habla sobre autoestima y siempre digo que prefiero que la gente reemplace autoestima por identidad porque no se trata solo de quererte sino de saber quién eres conocer tu luz y tu sombra y que entonces todo aquello que se te presenta en la vida tú sepas cómo responder ante ellos porque ya sabes quién eres y no es aquello que te sucede lo que viene a determinar tu identidad ¿no? muy bien sí 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 muy bien muy bien me parece súper importante lamento mucho que se nos está acabando el tiempo pero bueno ya averiguaremos en guines de videos amadas no sé si para cerrar te gustaría darle un mensaje a toda esta gente que está dudando sí yo creo yo creo que siempre tenemos que acabar estas charlas como buenos coach que nos consideramos o que queremos llegar a ser con un mensaje y el mensaje Romina que a mí me gustaría dejar y te prometo que me lo acabo me acaba de venir a la mente no es algo estamos improvisando esta charla es que pienso yo no sé si tú estarás de acuerdo pero pienso yo que nos encontramos a día de hoy en el mejor momento de la historia del ser humano para emprender ya sea gracias a las redes sociales ya sea gracias a la situación que hemos vivido estos dos años atrás que ha cambiado nuestras vidas para bien o para mal las ha cambiado estamos en el mejor momento para emprender en un momento en que antes emprender no era para cualquiera y ahora cualquier persona que tenga una idea que la apasione y que quiera llevarla a cabo yo le diría que es posible entonces ese es el mensaje animar creo que esa sería la palabra animar a que si realmente quieres cambiar tu vida y quieres empezar emprendiendo en el sector del fitness o en cualquier otro sector adelante hazlo hazlo y hazlo ya buenísimo muchísimas gracias no tengo mucho que añadir a lo que dices porque pienso exactamente igual que tú espero que toda la gente haya sabido aprovechar este ratito que hemos tenido aquí el tuyo de inspiración sepan que hay pasos a seguir que son estos y que no está reñida para nada la esencia de soñar con la esencia de cumplir que al final pues nada chicos mil gracias por este ratito y la verdad espero que nos volvamos a encontrar muchísimos más muchísimas gracias a ti Romina por la invitación por el tiempo por la charla y sabes que para mí es un placer de verdad igualmente un saludo para todos los seguidores gracias